El sistema de entrega de medicamentos en farmacias privadas en caso de no haber medicamentos en los hospitales públicos se implementará a finales del presente año. Entre 60 y 70 medicamentos en consulta externa que pacientes consuman en un mes, entre los cuales medicinas para hipertensos que serán entregados mediante una receta y sello especial para que los pacientes no se queden sin el abasto de medicamentos. Creo que tipo octubre, noviembre ya tenemos la dispensación de los medicamentos completamente determinados. Los hospitales públicos carecen de medicinas y los pacientes deben comprar cuando pueden los medicamentos. No me dijeron que no había y creo que por el momento me va a tocar comprarla. Esto no hay, esto no hay. En el San Felipe como en otros hospitales y centros de salud se instalaron cámaras de seguridad para mejorar los controles en la entrega de medicamentos. Además de la presencia de militares, alertas a la entrega de las pocas medicinas que hay en los hospitales. Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.